¡Mierda! Había quedado un momento perfecto y he tenido que darle para atrás sin querer. ¡Shh! Vamos a poner la intro primero de la serie. ¡Jua! ¡Ea! Y aquí estamos. ¡Illo! Que le he metido un tiro a la gente. ¡Atento! Llegó el momento. Me presento. Soy un skinhead. ¡Pasando fresquito! ¡Illo! Es que en el desierto, en el desierto pica mucho el pelo. ¿Sabes lo que te digo? Había que quitar esto ya. ¡Estamos en I.O.S.! Me lo he pasado yo muy bien esta mañana. Afeitándome la cabeza. No me lo he afeitao. Me la he rapao. Pero mira que bonito. ¿Eh? Tú no te fijes en mí. Yo agajeé y yo no estoy. ¡Shh! ¿Has visto... ¿Has visto qué bonito el paisaje? En realidad estoy de puta madre y me mola. Me mola bastante cómo se me ha quedado. Ya me haré un tribal en la cabeza más tarde. Pero yo voy a pasar del tema. ¡Visos! ¡Hey, Michael! ¡Visos! Estábamos aquí abajo en la playa ayer. Yo voy a hacer como que no ha pasado nada. Y ya cada uno que haga la idea que quiera. He estado haciendo un par de misioncitas. Lo de los drones también es aburrido que daban estos dos por coger. Pero lo de la... el martillo sísmico y tal. Que vamos a ir completando misioncitas que tenemos por aquí. ¿Eh? No me he cambiado el equipo. Llevo un rifle nuevo, me parece. Pero no me podía crear apenas nada, tío. Apenas nada podía crear. Así que, para esta cosa misma. Causa buena impresión, pones cocitas. ¿Y por qué me he rapado? Porque me ha salido de los huevos. Por el mismo motivo que me dejé el pelo largo. Yo, ¿por qué te has dejado el pelo largo? ¡Me gustaba! Pero es que yo no me he dejado el pelo largo para que te guste a ti. Yo me he dejado el pelo largo porque me salieron los huevos y era más cómodo. Cuando ha dejado de ser cómodo... Hostia, qué guapa la retícula. Este es el rifle nuevo. Cuando ha dejado de ser cómodo, ha chupado el pelo. ¡Y me han salido de los huevos! ¡Ya está! ¡Así de simple! De que le va a estar en el desierto ahí con los pelos largos. ¿Qué vamos? ¿Qué había por aquí? Porque hay un montón de restos de otras civilizaciones. Pero aquí no hemos descubierto por qué todavía. Y vamos con Cora, que ha estado hablando con Drac. Que eso falle dando vuertecitas. Dicen, no, bueno, sí, ahora quién nos va a vigilar la espalda para acá, para allá, pero vamos. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Espérate, ¿qué ha puesto? Asia, ¿por qué? ¿Qué va a morir? Asia, no te mueras. No seas tonto, chiquillo. Me he rapado, ya está. Eres un normal. ¡Ey! Hostia, si tienes tú la... ¿Qué te ha pasado en las cejas? Porque esto es una maquinilla. Pero las cejas las sigo teniendo bien. Tú no, sin embargo. ¡Tío! Pathfinder, ¿eh? No necesitas preguntar si eres amigo o amigo. No sabía que a nadie de la nexus estaba aquí. No, no. Estamos de la nación Sovereign, Advent. Un par de cientos de clics de esa manera. Nuestra nación. No nexus de interferencia. Uh, sí, pero tú no eres humano, ¿no? No, pero tú no eres humano, ¿no? No, pues yo venía a un son de paz, ¿vale? Aunque os puedo matar ahora mismo, pero vuestros problemas para vosotros. No tengo ningún problema con vos o Advent. Estoy aquí en una misión. Estoy bien con los Pathfinders. Tenemos un trabajo en común. Nuestra mesa de agua ha caído recientemente. Como las rivers en el fondo, se corren secos. Hemos traído el problema aquí. Hace actividad seismica. Usamos eso y un cerdo de investigación para tapar las rivers. El medio ambiente, ¿no? Nos vamos a cargar planeta, ¿no? Nada más empezar. Háblame un poquito de todas estas cositas. Aunque primero voy a cambiar mis ventanas y las voy a poner bien. Y voy a parar la música porque está sonando flojita. Y hago así, y hago así, y hago así. Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado con el Nexus? Que estáis aquí vosotros independizados. Vale. No, tranquilo. Tenemos a Sherlock Holmes aquí delante. ¡Ey, pero tranquilo! Yo no soy un saqueador respecto a mi frontera. Pues ya nos vemos, amiga. Pues yo te he dicho buenas hace un rato, pero tú a tu rollo. Dije hola otra vez, ya está, no para nada. Explorador genérico número 70. Vamos a ver. Yo no quiero colocar lo del gas natural. Coloca el segundo martillo para perforar en busca de agua o para perforar en busca de gas natural. Yo no quiero joder el gas natural. No me salen los huevos joderme el planeta. Y entonces vamos a hacer agua. Pero es que cuando marca uno, marcan los dos. Y cago en la puta. Y es lo que me choca de este juego. Que algunas veces es muy poco intuitivo. Y como ayer entregamos una misión secundaria. ¡Oh! Sin terminarla. Platino nos hace falta como el comer. Me he estado mirando para crearme cosas, armas y armaduras. No tenía nada. No tenía nada. No teníamos materiales. Ya mismo, mañana es alerta. No te preocupes con esos otros. Ellos encontrarán más agua. El gas depositado está en la otra parte. Eso ayudaría a Advent. Pero no podemos hacer ambos. Fue esto. Que yo no voy a perjudicar. Mira. Vámonos. Segundo martillo. ¡Vámonos! ¿Qué más había que hacer por aquí? La recuperación de Tron. Pero esto es abajo. Y es aquello allí enfrente. Son colocadas las balizas. Aquí tenemos más puntitos. Vamos a venir para acá. Después para las balizas. Estos son misióncitas de terminar con este planeta. Pero... ¡Joder, amigo! Espérate, ¿no? Pues no vamos a poner mierda. ¡Vamos a destruir mierda! ¡I am invisible! Ahora. ¡Paradisado! ¡Chavales! ¡Aporece! Yo me busco aquí un huequecito bueno. Eh... Ahí estamos. Y esto tiene una rafaguita de dos disparos. Es como una escopeta el rifle. Pero hace bastante más daño. Tiene menos precisión. Eso sí es verdad. Y no tiene mirilla. Pero aunque no tiene mirilla, este combate está más guapo. A mí no me gustaba tanto mirar por la mirilla con un... Con un rifle francotirado vale. Pero con un rifle normal... No me apetece. ¿Qué es eso? Pathfinder. El flujo de agua en el fondo es mayor. Pero no suficientemente. Plata un nuevo hammersite, Sam. Un último hit debería hacerlo. Ah, no nos falta uno. Pues si no hay restito por aquí, yo me voy. No, here we go. No, aquí está que vaya la historia. Si he pisado un bicho, lo he pisado. Que hay que poner un ten. Otra vez están los colegas... Lo sueltan ahí en mitad del desierto. ¿Tú te crees? Que es una trampa mortal. Porque tú tampoco puedes cubrirte. ¡Dios! Pues vale, pues se puede bajar. Y la Cora esta, que iba a ser la exploradora, digamos... La pionera detrás de mi padre cuando murió. Como que hay buena relación, pero hay que tener cuidado. En un momento tonto el juego puede decir... No, y ahora se lleva mal contigo. Y tenía curiosidad por conocer a alguien aquí... Que creo que la conocimos ayer. Pero vamos con ella. Y ahí está la tía. No está mal tampoco. No me veis. Me chocará no poder hacerme invisible rápido, tío. Con lo que molaría. Escopeta, aturdillo... ¡Tush! ¡Tush! Tú me das escudo. Te mueres, por favor. Y tus perros también. Dale, niño. Que tengas por ahí materiales. Que todavía tengo que volver también al Nexus. Y... En plan vender toda la chatarra que hemos pillado. Me encanta... Yo no estoy leyendo el chat. Yo sé que todo el que he llegado. ¡Yo qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! No, Illo, no. Tranquilo. No has bajado nada. Es otra galáos, tío. Me he rapado. Ya está, amigo. Estación avanzada. Pero el punto es lo que no podemos hacer. ¿El tercer martillo está ahí? Vale, pues tiraré para arriba otra vez. Tiro para arriba. Hacemos todo esto. Pues ya está. Pues ya está. Y no sé cómo voy a subir porque me he tirado de ese barranquito bueno. Ahí que... Muy buena, muy buena, Thor, que está llegando. Escuchame, tampoco... Tampoco es para tanto, ¿eh? No volváis locos. Ya está. No le di mucha vuelta. ¿Podré subir por aquí? ¿Me dejará Dios? No. No, porque es ahí arriba. Es por el otro lado, amigo. Una realidad alternativa, chaval. Esto, como los cómics de Batman y tal. El Flashpoint. Ha cambiado la... La realidad. Joder, la realidad. No, la línea temporal. Estamos en un sitio distinto en el que la gente ahora tiene el pelo corto. Y punto. Yo lo llevaba aquí toda la vida. Un poco más largo. Y vosotros me habéis conocido en los pocos años donde lo llevaba largo. O sea, que para mí... Él ha teñido de verde y está todo eso con el croma. Sí, es el tema. Hubiera estado de puta madre que me hubiera esperado a empezar el Hitman. Porque hubiera estado de puta madre. Pero es que no aguantaba más, tío. Me molestaba demasiado. Escucha eso. Hay gente que le choca que el juego sea tan cachondo. Que haya tantas bromitas. A mí no me molesta para nada. Me parece una cosa estúpida. Porque después nos quejamos de que las pelis se toman demasiado en serio. Y ya no sé qué. Esta película es mala porque no sé qué. Y esta es buena por la misma razón. Pero que el colega este que nos ha hablado por radio es como un líder que nos ha contactado a nosotros cuando nos hemos acercado aquí al desierto. Lo que pasa es que era yo ayer dando vueltas para colocar satélites y chorradas. Para no hacer la misión aburrida hoy. O no hacer tanto rato de misión aburrida hoy. Porque todavía tengo que terminarla. Pero en aquella fortaleza con escudo de estos colegas hay un nota que nos está hablando. ¡Ello! Que estaba izquierdo atascado, cojones. Que están... Dios. Tirar una granada o algo, ¿no? Están todos los pobres juntos ahí. Qué lástima. Mira a veces rascando ahí las pardas. No llega. Todo está. Esto está limpiadito. Veníamos para arriba. Y es que para mí que se sube en esta rampa ya. No, a ver. Lo del rotulador no me lo voy a pintar porque no me vas a verla nunca, nunca. ¿Quién te ha enseñado a escudir, Harper? Tu estancia está en todo el lugar. Es una estancia de Corita. Clásica para Asari Commandos, pero no es para todos. Que mola escuchar a los personajes charlar entre ellos, tío. Que mola la ambientación del juego. No es if, foropeluguerías.com. No, esto en un ratito de paja. De vez en cuando va a llegar uno nuevo. Pero... Ya digo, ahí simplemente me he rapado que he estado hasta los cojones. Bueno, una intro no sé yo. Porque tendría que hacer unas cosas con cámara que no tengo. Pero algo, algo puede que hagamos. Algo puede que hagamos. A mí no me mola ser el protagonista. Poner la cámara así por las reacciones. El como mirar a la gente cuando estás hablando con ella. Entre comillas. Pero a mí no me gusta ser protagonista. A mí no me gusta... ¡Ey, mira mi cara! ¡Soy yo en la miniatura! ¡Oh! ¿Lo que ha pasado? A mí esa mierda no me gusta, tío. Yo me siento a jugar como si estoy intentando entretener a un colega que me está viendo jugar a mí. Estamos charloteando entre nosotros. Así me pongo yo a emitir o a grabar. ¿Por qué estoy dando vueltas y nadie me dice nada? En verdad me lo podéis desviar ahora mismo, pero... Entre todos los gritos... Vale, por aquí está. También hay un tuneo para el coche. Para que el modo este de seis ruedas, que es lento... No sea tan lento. Pero tampoco tengo materiales para hacerlo. Así que... Una intro con otra, please. En plan chavacano. Está bien chavacano. ¡Uh! ¿Y ahora va a salir un bichaco? ¡Hostia! ¡Pues ahí, como en el otro lado! Ya tocaba. Ah, pero este es dist... No, este no es distinto. Algo divertidísimo. ¡Vámonos! ¡Hola, ole! Aquí no hay cobertura tampoco. Esperemos que sea más fácil que la otra. ¡Piu, piu! Hombre, para este yo estoy preparado ya. Aquí no me van a matar en absoluto. ¡Mierda! Puede que si me maten. Y no he guardado. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Me cago en la BIN! ¡La BIN! Pero vale, el refuerzo no me molesta. ¡Hostia, con armadura! ¡Vámonos! ¿Cómo se agacha el pobre? Está haciendo cuadris de hoy. Nuestro prota. Que le tenemos que cambiar pelo también, ahora cuando podamos. ¡Hostia! Y es un buen escudito que tú tienes ahí. Vale, ha ido. Hay que tener cuidado. Espadito que tiene en la torreta. Vale. Uno abajo. Dame escudo. ¡Vámonos! Detonación criogénica. Este no se nos va a complicar, hombre. Este no se nos va a complicar. ¿Vas a sacar la boquita ahora? ¡Bueno, Raúl! Ahora quito al que llegue. ¡Hostia, con la popa! Me mola que haya empezado también hoy entretenido, ¿no? En plan, ¡haztío! ¡Ello, ello, 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 ello! No te creo. No, 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 no. Ahí no me digas que está colado entre los dos sitios. No me gusta. No me gusta. ¡Ello, LOL! Estoy todo bueno. La barba es lo único que me arregla la cara. El pelo da igual. Ahora he pasado de ser... ¿Yo qué es él? ¿Quién te digo yo qué era? En el Tekken. He pasado de ser el Paul, con los pelos para arriba. Ahora soy Brian Fury, chaval. O Fury. Ahora mismo te pego un codacho ahí, me pongo una bandana militar y ya está. Está todo eso, ¿eh? Y yo me rapo. Me acabo de... Lo que hubiera pagado yo por verte la puta cara, chaval. Porque yo digo, a ver, la gente se va a brome loca. Pero Arzoli es que no me lo imagino. Y pierda notas, LOL. Es que te he escuchado gritar en tu cuarto. Vamos a ver. Conforme ponga el martillo va a salir, colega. Yo tengo varios perfiles. El tema... Es que... Tenemos el que ya de por sí funciona. Porque la torreta... No, eso no quería ser, pero gracias, juego. La torretica... Es la que congela y es la que yo quiera. Así que... ¿Qué pica te ha dado? La pica de derraparme la cabeza. Esa pica me ha dado. Yo tengo la cabecita delicada. Y el pelo largo molesta. En verano molesta más todavía. Yo me dejé el pelo largo por comodidad. Y ya no era cómodo. Así que... A chuparla. Me ha rapado. Guau que... Tengo la cabeza llena de granos, chaval. Es un porculo. Y hackeado, pilladísimo. Vale, ya está. No le veo ni la vida a las piernas. Esa es la suerte que tenemos. No puedo mirar mucho para abajo porque se me va a ver. Que avisa nada más. Esto que está así. No pasa nada. Estoy bien. Estoy bien, hijo. Me cago en la... Me ha matado de... Madre mía, tu pelo, tu cabeza. No, hija. Ahora toda la gente. Esto va a ser una semanita buena hasta que la gente se acostumbre. Yo mientras... Yo me peleo con las patas del bicho este, ¿sabes? Vosotros, vuestro rollo. Yo es que no sé dónde me voy a cubrir. Es que no hay altura, tío. Lo grande que eres, bichaco. Vaya calvario. No hay chistes de carbos y que están todos baneados. No porque a mí no me molesta. Yo no tengo complejo ninguno. Me molesta... Me molesta que penséis que raparse es igual que está el carbos. Eso no es original. Eso es como 5 por el culo de la 5. No. Eso no se puede hacer. Eso es baneable. Te banean de la vida. ¡Estás, carbo! No. Tengo un viaje pelo. Ya vas a ir, bicho. Cúbrete con las placas. Esas todo raro, tío. Sí, pero es que... Amigo. El colega tira granada. Y destrozan. Lo mismo hay que buscar... Otra pata primero. Vale, esa puede funcionar menos. Pero es que tira... Tira la chorra esta. Microbial. Microbiargia. Microfagia. ¿Ves? Y no te puedes meter ahí. Te funde los actúos. ¿Más acá en la boquita? No, refuerzo. Vale. O tomo. Está reventada la explosión. Me parece bien. Me parece algo descabellado. Los chistes... Los chistes malos. Si tienen esfuerzo... Aplausos. Ahora, ¿y son bromas fáciles? No porque empiezan a permitir las bromas fáciles. Ya digo, a mí no me ofende. No es por la ofensa. A mí me ofende la mala comedia. A mí eso es lo que me ofende. A mí me puedes decir que... Tengo la frente to' grande. Que soy to' blanco. Que estoy... Yo que sé, ahora. Cuarta planta me puedes decir. Lo que tú quieras. Pero la broma fácil es que... Es que no. No me merece... Porque me... Pierdo tiempo en leerla. Y me ofende. Perde tiempo en leer... Bromas malas. Erbola. En realidad, tío... Fuera coña. Tengo la cabeza bastante más redonda de lo que yo pensaba. Por detrás no tanto, pero... Esto es redondete, tío. Es flipante. Ahora no paro de tocarme la torrata. No paro de tocarme la torrata. Pon una torre... Bueno, en verdad la torreta sigue viva. ¡Ello! ¡Escopetazo! ¿Qué tenía? La escopeta sin recargar, compañero. Así despreparaba toda la guerra. ¡Buena! Y hay que tener cuidado que este empieza a disparar de aquí, además. El gran bote. Vale, vale. Ha caído. ¡Vámonos! Ya está, vemos que son las piernas. Es un punto débil. Vale, ahora va a sacar la boquita. Aquí ya llegamos la otra vez. Poco munición. Hay que recargar. ¡Date munición! Allí estuvimos más o menos una hora. ¡Joder! Allí estuvimos una hora. Para un bichaco de estos. Que es verdad que tuve que aprender un pelín cómo funcionaban, ¿no? Qué peligros tenían. Pero con esto y con eso. Hay que tener mucha paciencia. Y mucho ojo. En la cabeza. Madre mía. Cuélate detrás de algo. ¡Ya! Y hay que... Es una pelea larguísima. Lo que cansa este tipo de combate, tío. Uh, 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 uh. Es que te revientas, cabrón. Un tercio de vida. Un cuarto de vida. Si quiera. No, 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 no. Vale. Ahí perfecto. Ahí no me puedes dar. Amigo. Y el rifle este hace más daño que el que llevábamos ayer. Que menos mal. Muy buenas. A todo el que llegue. Buenas. Buenas. Muy buenas al que llegue. Muy buenas al que llegue. Y diga. Bueno, jarrapado. No para nada. Puntos extra. En el examen. Hostia. Ah, no. Vale. Creí que era otro tipo de enemigo. Digo. Ese va a dos patas el cabrón. Y es que mira cómo llevan los escuditos. Los cabrones. Qué guapos. ¿A quién le estás disparando, compañero? Hostia, a mí. No, 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 no. Vale. Combinación criogénica. Ahora queda este, chavales. One tap. Da igual. Vale. ¿Qué le queda a la pierna? ¿Me lo puede decir alguien? No. Munición no sé dónde sitio. ¿Dónde sitio? ¿Dónde hay? ¿Qué sitio más hay con munición? Aquí, 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 aquí. Pero quedan... Ya no queda más munición ahí. Allí hay vida, pero tampoco estoy seguro de si queda. Joder. Hellfoss baneado ya. Hellfoss baneado. Y si no, yo ahora mismo paro y lo baneo. Aquí no se puede llamar Carbo a nadie. Es muy poco original decirle a alguien, rapado Carbo. Es muy poco original. Ese chaval una hora más no escribe. Y me voy. No, no, espérate que este también me mató antes. Jodido, no tengo munición de eso. ¿Para qué la cambio? ¡Sí tengo! Cuando el juego se pelea contigo es precioso. Madre mía, madre mía Terra, que eres la persona más cariñosa y positiva del mundo. Eres lo que todos necesitamos en nuestra vida. Vamos a venir para acá. No sé cuánto le queda a la pierna. Estamos a ciego. Estamos a cieguitas. ¡Cío! ¡Ya se la han ido! ¡Ea, por nada! Voy a coger esto. Si me aguanto la pelea entera, pues dejo que me llevo. Un poquito de boca ahora. No, refuerzo. Vámonos para acá. Ya se ponen los scuds. Va, se larga la pelea. Porque en el otro no había de hecho. En el otro gusano arquitecto no había anuladores. Vale. Hostia, aquí estamos. ¡Quita, coño! Si llevamos dándole a las piernas todo el rato. Vale, saca ahí una pierna ya. Ahora hay que encontrar munición como el comer. Aquí tenemos. Vamos a sacar las patitas. Vale, muchas gracias. ¿Cómo te llamarás? ¿Qué no caigo ahora? ¿Cora? ¿Cora no era? Era Cora. ¡Iu! ¿Dónde vienes tú? ¡Cágate! ¡Que vienen colinas arriba los chavales! ¡Miraos a mover el pueblo al lado! ¿Qué estáis liando con los robores? ¿Qué? ¿Nos estáis matando al gusano? ¿Esta es la arcada que tenemos aquí? ¡Dios! ¿Vamos a tener que perseguirme? Porque me molaría que no fuera en el mismo sitio. ¡Oh! Me gusta. Me gusta entonces. ¡Me gusta! Vale. No, Jip. Por lo pronto estamos pudiendo. ¡Qué gracioso! ¿Cómo se va el cabrón? Está guapísimo el juego. ¿Podremos volver a recargar por aquí? Mira, mi hijita. Es que estamos... Vale. El multijugador no lo he probado, tío. Es verdad que tampoco me lo compro por el multijugador. Pero... No puede estar muy mal tampoco. Será por lo justo. Vaya, que no creo que sea la polla tampoco. Si es igual de chulo que el juego... Si es igual... De divertido pegar tiros en el multijugador que en el... Un jugador... Vale. Pues no lo he probado, la verdad. El juego en sí, pegar tiros aquí en la polla. Movimiento de cámara, la cobertura dinámica, pim, pam. Me muevo, dos saltos. El jetpack me quedo aquí flotando y disparo. Está todo muy bien montado. Tiene tus dos o tres poderes. Está más simplificado. Que es lo que ya hemos ido diciendo desde el principio. Está más simplificado, por supuesto. Pero... Está guapo. Está divertido el juego. Y en historia, hombre, está teniendo sus detallitos. Sus pequeñas historias secundarias que dicen... Oh, qué gracioso. Me acuerdo de aquello. O han pensado en este detalle. Ese tipo de cositas está bien. Va a tener este primero que tiene menos vida. Llevamos ya una pierna. Los shoo va a aguantar las tres y morir. Y aquí ahora hay que encontrar munición. Vale. El punto débil es este. Y ahora sí le vemos la vida, por lo menos. Quiere que te diga. Argo es, argo es, argo. Sí que es verdad que yo ayer, por ejemplo, no me estaba cubriendo. Vale. Un poquito de boca ahora. Claro que sí. Que no sé qué pasará si le revientan la cabeza. Sin reventarle las patas. No creo que se pueda. Me voy. Me tengo que ir de ahí. Déjame vivir. No, pero esto no es cobertura. Me gusta la munición. Vale, allí enfrente. Ya la he visto, ya la he visto. No, 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 no. Por favor. ¿Qué es la segunda patita? Aquí hay un montón de munición, hombre. No pasa nada. Tengo un pelín seco en los ojos, oye. Los ojos hoy, oye. Asha tu pelo. ¿Qué ha pasado el pelo? ¿Qué dices? ¡Hostia! En mitad del juego me lo han quitado. ¡Madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Lololol! Y yo que me he rapado. No pasa nada. No ha pasado nada. No me estoy muriendo. Y demás chistes originales graciosos. Y me hubiera quitado la barba. Hubiera sido una cagada de Ercopón. Y yo, ¿qué ha pasado? Esa es tu cara. ¡Ah! Pero el pelo crece. A ver, la barba también, pero... Que te aguanten a ti mientras te tienen que ver la cara mierda que tienes. A ver. Ahora, si dejara de morir, yo es que no puedo revivirte ahora mismo. O sea, el vicio este es una milla grande. Ahí estamos. Muy bien. Levantada tú solita. Mujer independiente. No necesita a nadie que le levante. Dame la lente esa, eh. Que bueno. Argo, es argo, es argo, es argo, es argo. Chavales, que después de esto, después del jefe, mini jefe, planetario. Toca ratito de charla mientras completamos misiones secundarias. Yo ahora estoy pegando tiros porque como muera tengo que empezar de nuevo, creo. No quiero comprobarlo, desde luego. Y el puntito débil está ahí abajo. Es como la cabeza, pero está para abajo. Es igual, están de revés. Los han montado malamente. Y dije, bueno, ya habrá que aprovecharnos. Queda poquito el zapato también. ¿Tú me recuerdas sin barba atroz de él? Hombre, la tenía cortita, súper cortita. Sin barba, sin barba no me ha visto a mí nadie. Cuidado con los microbios. Es la gripe, chaval. No, 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 no. Que la puedo cagar, que la puedo cagar, que la puedo cagar. Hay que recuperar escudito. Que si me quedo cerca de la escopeta, la escopeta, la torreta, la reparo. Y ahí no tengo que volver a lanzarla. Pues la puedo autodestruir también para hacer daño. Como acabo de hacer. Cambiamos de arma. Recargamos. Vale, te lo estás fundiendo tú. No pasa nada, yo te ayudo, Draco. Vámonos. Abre la boquita que viene la medicina. Uh, le queda poca zapata. ¡Le queda poca zapata, vamos! ¡No! ¡Estamos tomando la zapata! ¡Estamos listos para la siguiente batalla! Aquí había munición también. Y el bichaco con se va por ahí, chaval. Que es verdad, también te digo. Repetitivo es. Como en cada planeta haya uno igual, me va a tocar los huevos. Que cambiara un poco. Que cambiara un poco, vale. Pero como sea siempre el mismo tipo de pelea, me va a tocar los huevos, ¿eh? Porque, hombre, que tenga uno una cabeza distinta, un brazo distinto, yo que sé. Es verdad que saca enemigos pequeños distintos. Pero, pero, pero. Y para mí que vuelve para aquí abajo, ¿no? Yo no puedo guardar. ¡Hostia! ¡Qué mal movimiento me ha hecho el cuello! ¡Oh! ¡Ya sabemos que son las patas, cojones! ¡Cora! ¡Oh! ¡Qué mala! ¡Hostia! ¡Qué latigazo he notado! ¡Bien! ¡Ahora hay que me muero! ¿Dónde está? ¿Cuál es la pata? Esa es la... ¡Ábrela, ¿no? Ahí estamos. Y está medio rota también. Es curioso. Ahora va a sacar la cabecita un poquito. No, sí. Me parto las cervicales yo, jolo. No me hace falta nadie que me haga un... ¡Uah! ¡Jozos listos! Y ese andando por ahí, todo sigiloso, chaval. No, sí. Si voy despacio, no me ven. Amigo, vete a la chuparla. ¿Cómo se protege en la parte débil? ¡Qué gracioso! Porque ahí no le quitan nada. ¡Hostia, cabrón! Me voy a esperar a tener yo el escudo. Vale. ¡Por detrás! Te hemos... Flanqueado. Vale. Un poquito de cabeza ahora. Trá para acá, trá para acá. No. ¡Qué gozilla, chaval! De aquí no puedes darme. He pillado a pila perfectico. Quitando que tú disparas cosas que atraviesan. Para que yo no pueda cubrirme en nada. Pero quitando ese pequeño detalle. Estrategia perfecta. Una menita de munición, por favor. Le queda menos, le queda menos. Ya está. No hay más cabeza. Déjame que recoja esto muy rápidamente. ¡Y yo me voy! ¡Sí! No, ahora toca pata, me parece. ¡Hostia! Amigo. ¡No, no, 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 no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué susto, coño! Me matan de una manera tonta de esa forma. Y nos ponemos a emitir dead cells muy rápidamente. Muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, como me digas. Tengo los ojos secos, pero nos iba a llorar un poquillo antes. Reinfuerzos. Los chiquininos primero. Lo digo siempre. ¿Vale? Vale. Antes que hacke el escudo. Que se pone muy tonto. ¡Yiii! No, no, lo está intentando sacar. No puede, pero lo está intentando sacar. ¡Hostia! Que no me ha dejado sacarlo. Esa perrota buena congeladora. Quita el cojero. ¡Vámonos! Combinación de fuego. La pierna jica ahora. Media vida que le queda todavía a la puta pierna. Ya va. ¡Gadim! Esto... Más o menos quita. ¿Yo qué es? ¡Torreta! ¡No me falles de esta forma! ¿Cómo hago yo para pillar munición? ¿Cómo hago yo para pillar munición? Pues vengo para acá. Que hay un montón. ¡Ole que ole! ¿Tú qué vas a tener tres brazos, miles? ¡No tienes nada! ¡No tienes ni uno! ¡Eres manos nada más! Me sacan la pierna... Ah, pues no me la quieres sacar. Ya está. Yo tiro torreta por aquí. La reviento. ¡Y tú! ¡No me seáis fallones! Me tengo que ir aquí. Vale. ¡Segundo! ¡Y tú! No. Combinación electrónica. Que las batallas están guapísimas. El movimiento está muy bien hecho. Muy galaxia, ¿sabes? Muy... No me toquen los huevos. No me toquen... No, 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 no. Para mí casi Okora la que me ha dado escudo. Porque estaba muerto, chaval. Me acaba de estar... ¡Va la vida! Ahí yo estaba muerto por el puto... Protegedor ese, con su llave. A mí a piernas y tanda. Que le queda todavía un cacho. ¡Pesao! Podía ir volando sin patas y quiera. Tenías que tener patitas. Para colocarte. ¡Gacha! ¡No me haques refuerzos, por favor! ¡Cago en la puta! ¡Que no hay munición para tanto, tonto! Hay que reventar la torreta y poner otra. ¡Mío! ¡Tuch! ¡Tuch! Ahí ya tenéis que ayudar un pelín. Es que se van andando. Se van andando un poco escondidos los chavales. ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! He visto mirarme. He mirado... A la muerte. Le he visto el blanco de los ojos. Para esto tengo yo una mella munición todavía. Vale, ahí está. ¡Vale! ¡Vale que va a estar toda la puta pata, coño! Esto es difícil, Quillo. Más que difícil es que tiene mucha vida. Si es eso a lo que te refiero. ¡No! ¡No escondas la boquita, hombre! ¡No seas cabrón! ¡No te quedas en patas ya! ¡Guey! ¡Tope diversión! ¡Guey! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos, chavalotes! ¡Aquí le damos muy bien! ¡Tranquilidad con el último cacho! ¡Tranquilidad con el último cacho de vida! ¡Cambia entonces si no tienes munición, coño! ¡Vámonos! 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 ¡Está muerto! ¡Joder! ¡Aquí le damos la puta! ¡Ha quedado bonito el chat! ¡Me alegro! ¡Muchas gracias por felicitarme! ¡Aún así tengo que seguir aprendiendo códigos y personalizar las demás cositas! ¡Que me gustaría hacerle más efectos, estilos y demás! ¡No, no, no mueras ahí tontamente! ¡No mueras ahí tontamente! ¡No, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Tú te imaginas! ¡Tú te imaginas! ¡Una bala! ¡Una bala, meduras! ¡Abre la boca! ¡Ay, me cago en Dios! ¡Pero si Dios no existe! ¡Pero me cago en tu puta madre! ¡Vamos, amigo! ¡Amigo! ¡Saca la boca! ¡Qué pesado eres! ¡Abre! ¡Pero para eso no! ¡Venga, no me llame más! ¡Mierda! ¡Digo, a ver si cuenta el tiro! ¡Aunque no la tenga en rojo! ¡No, pero da igual! ¡Le da igual a todo al Shara! Bueno, pues aquí esperamos A ver, lo que quiero aprender es CSS El CSS es muy fácil Un poquito de Java también Pero que es sencillote Poco a poco En mi rato es libre Ahora va a salir el Tekken Quiero jugar bastante con Soli Quiero jugar bastante con Doble Con Pinito también Que para mí que lo tiene Que ha picado a Soli A que se lo pille Vamos a jugar otras cositas Vamos a hacer a lo mejor O más emisiones O más grabaciones aparte Encima de lo que ya grabo para Patreon Encima de un montón de cosas Entonces Coño Todavía En tiempo libre Todavía falta un poco, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está la cabeza! ¡Vamos! ¿Ese aplauso es tan flojo? Tengo que buscarme un aplauso de... Sí, conozco la página Aún así muy buena recomendación Pero conozco la página Me tengo que buscar un aplauso de estadio Porque es que el ratito que te pegas Metiéndole tiro a esto Madre mía Buena Nacho Espectacular Le había dado el sonido Pero por lo que sea Buena Nacho, espectacular Ahí está el tío Arquitecto hackeado Para que ahora se vaya volando por ahí Va, a verlo Mira, mira, mira Voy a preparar Y se va ¡Qué mierda! Es que no lo entiendo Pero es un montón de gracias, chaval Me has hackeado Me has destrozado las patas Y me has pegado 20.000 tiros a la cabeza Bueno, para, me voy Y adiós Precioso Ay, vamos a recargar ¿Qué? ¿Qué más hay por ahí? ¿Un acechador? Pues ya no hay ninguno Ahora sí Que no estoy peleando Y aquí como que está todavía El modelo del colega Y no puedo meterme Qué gracioso Podré coger coche por lo menos, ¿no? Y mira, el coche está todo volcado Esto es maravilloso Ahora sí, repostamos Cogemos restos Toda la peleita Que son materiales Pim, pam Ah, tengo que buscar más efectos Sí, yo lo sé Pero oye, me... Me mola Y eso, si alguien más Se lo tiene pensado pillar Yo me lo he pillado Porque se quería jugar Con doble y con soli Si no, no me lo hubiera pillado Que después el juego resulta Que está bien o mal Ya lo veremos Pero muchas veces Prefiere un juego que sea Mediocre Si lo vas a jugar con colega Y te vas a divertir A los H1Z1 Que ese juego es una puta mierda Mediocre por todos lados Pero juegas con colega Pues prefiero Prefieres Muchas veces Un juego de esos Que, y aparte que el Tekken No tiene mala pinta Lleva ya unos cuantos años Lleva desde 2015 por ahí Ha tenido tiempo De sacar personajes De actualizarse De equilibrar No sé ya El online cómo estará Cositas cómo estarán El equilibrio cómo estará Pero que el que se lo quiera pillar Nosotros tenemos Discord Tío El servidor de Discord Preguntarlo Mirarlo en todos En todas las descripciones De vídeos Y se hace comunidad Coño Se hace comunidad Vamos a... Esto para mí es mierda Después de lo que hemos peleado Esto para mí es Insultante Tirar una granada A algo para allá Hombre Yo me hago invisible Y hago Y los diálogos Que se siguen cortando Me da coraje Pero qué le voy a hacer Si el veneno de la música Llevo en mi pie Espérate que recargue Por cabezón Tenía que matarle yo ahí Oye Tush 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 La escopeta La escopeta reparte Y ese chaval también Por lo que sea ¿Quién queda? No Equipamiento de la iniciativa Dice Sam Vamos a mirar Tush Cuñetazo en la boca Nota de la investigación Anna Carrel O Carrel Formamos parte de la vanguardia Que ha llegado desde el Nexus A IOS Casi todos los míos Quieren volver ya Pero Yo estoy decidida Como mínimo A conseguir algo Para la iniciativa He descubierto Unas ruinas Aún no tengo claro que son Pero voy a seguir investigándolas Quien quiera que las construyera Podría seguir aquí En Ilius Necesitamos su ayuda Esto no es por lo que Jim Garson se imaginó O lo que se imaginó Y ahora hay que ir A otro sitio Relicto Investigar Leer un 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 pad de datos Y ahí tiene otra misión Por eso digo Que estas cositas Vienen bien para emitirlas Lo estuvimos diciendo ayer Como miro Estas leyendo Estas dando vueltas En el buggy este Ah, ya tiene el pelo al revés Ahora tengo El moño Lo tengo hecho en el culo Ahora mismo Y lo que tenía en el culo Pues lo tengo aquí Mentira Yo no tengo ese pelo en el culo En el culo tengo más todavía Esto va para allá ¿No? Lo digo para no perderme Y esto no lo he descubierto Que raro Eso tiene pinta Está ahí en la puntica Así que vayamos Para la puntica Vamos a colocar Balizas también Son cositas secundarias Es lo que decíamos Por aquí creo que nos he tirado Hola vecinos Vecinos criminales Asesinos Y aquel sitio va a ser otra pelea gorda Otra misión O lo que sea gorda Espero Porque el edificio es gordo Y ahí tiene pinta de haber Gente por un tubaco Allí seguramente se investigue Una mía Acaba de llegar una nave Perfecto Pues entonces No sé si voy a querer Hay algo Y no me voy No No tiene pinta que haya nada Pues hasta luego Esto es otro punto de interés De eso De llega Mata lo que hay Oh hay un cofre Hay un par de materiales Torretita para los chavales Mientras se dan cuenta De que estamos Y que no estamos Enemigos Enemigos Tú crees Raider Enemies Get out They're gonna blow Bajito Cora Tienes que estar detrás Mía amiga Bastante tengo Con el traje que llevo Que parece que es de goma puma Para no poder moverme A izquierda El 1-2 Me he creado este rifle Y no sabía como ponerle Le he puesto rifle Por lo de fuera Tenía que haberle puesto El 1-2 Parece una escopeta Que tiene un lanzagranadas Que no se usa Porque es lo que Tú tienes lanzagranadas Y tienes la habilidad No porque tengas un arma Amigo Te he pillado Pero bueno Aquí estamos Ya ha puesto A mí me apetece Deja de emitir Y ponerme a leer Del Tekken Este personaje Está mejor Este está peor Este me gusta a mí Este no sé qué No sé cuánto Yo soy de los que les gusta Yo soy de los que les gusta Practicarlos todos Ya me centraré Cuando los conozca En uno o en otro Pero me gusta Conocerlos todos Un pelín Amigo Es un escalón Joder Raider Ahí está el tío Papel de burbujas No es como Goma espuma De esta Como Coño De lo que hacen Las sillas gaming Es un traje gamer X-Racer Esto está Vale Para el puntico Volvámonos Para el bug Creando hype No a ver El juego ya tiene De sobra Yo no me lo pillaba Porque sé que no iba a jugarlo Con nadie Ya me compré El Street Fighter V Que no me arrepiento No es el Street Fighter Que todo el mundo soñaba Porque los pros dicen Que son demasiado Cosas fáciles Los Que juegan fácil Solamente tienen una opción Según ellos De jugar Un estilo Un tal Todo el mundo se queja Del Street Fighter V Yo me acuerdo Que cuando Estuve a punto De pillarme el 4 Todo el mundo se quejaba Del 4 No, el que mola Es el 3 El Strike 3 No sé qué Pim, pam Y ahora resulta Que el 4 fue la polla Pues no, Guillo No hay juegos perfectos Pero bueno Y no me iba a pillar El Tekken Pero Sabiendo que voy a tener Con quien Pegarme de hostia Pues digo Pues venga Me matarán Con la tontería Me matarán Con la tontería Pues ahí estuvieron No, escúchame El de los bolos El Tastornamén El 3 yo lo jugué Bastante Y me lo he vuelto A bajar en plan Emulador Para tocarlo Un par de días Porque es que Y sigue siendo Muy guapo Que es lo Lo que más me ha flipado Que no es que yo fuera pequeño Y lo recordaba Hay equipamiento Hay equipamiento Habrá que mirar Lo de la chabala esta Que estaba Como una de las primeras Pioneras ¿No? Ahí enfrente Vámonos El Injustice 2 Había hace Sudoku La pobre Que lástima No tenía vosotros Para enseñarles En Lessons cuenta Aunque seamos La vanguardia De la iniciativa Voy a seguir avanzando Espero encontrarme La chabala Si poco probable Bueno Pero habrá que mirar Pobre hijo Que estaba enfermo Tío Porque eso Que había escuchado Es la grabación De un hijo A su padre Y el trabajo De su padre Era colocar Esas balizas Pero su padre murió Y nosotros Estamos terminando Ese trabajo Ay papá Lo siento Que estoy muriéndome No pasa nada Sigue adelante Tú puedes Es un poco Pellisco ahí Y esto es también La que nos ha hablado Como otra Es que me hablaron Los dos Fue Descubriendo esta parte Del mapa Que esto está guapísimo Son como No son molinos de viento Pero son como reactores Que están pillando El aire o algo En esta llanura Y está guapísimo El diseño Ya digo La puesta en escena A lo mejor no siempre Pero Y nos hablaron El invictor este Como se llame el colega Que está hablando siempre Con voz de malote Y esta que nos ha hablado ahora Que tampoco hay quien es Pero bueno Cumbre pelada Encuentra una forma De entrar en la central eléctrica Ahí pues ya veremos Activated Desconocido Me gusta Vaya mujer Lo mismo es entrar Por aquí arriba No pero bueno Que me distraigo Eh tira Tira Que estoy mirando Cojones Patapón Me suena Tío Patapón Me suena No sé Lo sé Sam Lo que más falta Nos hace es platino Eh pues eso ya está Que le he dado a salirme En vez de escanear Y ahora ya no hay De repente Ahí estamos No Más para atrás Eh Ahí está el tío Que máquina eres Dale a la R Le he dado a la E En vez de a la R Está al lado No me juzgue Don't judge me Algún cofrecito Algo aquí O Esto siempre suele ser Un cofre Y listo Otro que llega ¿Qué ha pasado con el pelo? ¿Qué ha pasado? Bueno tío ¿Qué esperas? Si pasa de que El pelo te llegue A media espalda Y te lo recojas En el moño ese Y ahora me vienes Con Con el pelo O una uña de largo Pues colega ¿Qué quieres que te diga? Tendré que comentarlo Joder Eh No he probado La School Girls Pero lo conozco Tírale para atrás Que hay aluminio O algo Papear va Por ahí Ahí estamos El School Girls Lo conozco El Guilty Gear Lo volví a descubrir Hace poco Porque me sonaba el nombre Pero no tenía ni puta idea De que era Y por lo visto Buen juego de pelea Un pelín demasiado anime Para mi gusto Pero sí que es verdad Que por lo visto Está muy guapo Y muy bien hecho Y para acá para allá Pero otros dicen Que es muy agresivo Y no se queda en el cuarto Mucho ataque Muy poca defensa Pero hay opciones de defensa Que otros juegos no tienen Está guay Que haya variedad Y juegos de pelea A mí Ya digo Nunca he sido súper Metido Pero hostia Que viaje de hierro Pero que me ha molado Me ha molado A lo mejor hay juegos Como Starcrash Que me ha molado la idea Pero nunca los he tocado Por la ejecución Que tiene una dificultad Que es lo que hace Que mole el juego Pero al mismo tiempo Lo que hace que no se mete bien Ahora Los juegos de pelea Sí que me han molado Y los he tocado un poquito En el mapa de Boel Hay platino Como minerales principales Pues Me lo apunto Miner Miner Ahora eres Miner Lo sabes, ¿no? Ey Miner ¿Qué tal Minerva? Saragenta Minerva Que me lo apunto Porque a Boel Tenemos que volver también Aquí no va a ver nadie, ¿no? Va a salir nadie De los barracones De los camiones estos grandes Van a follarme Me van a follar a culos Eso van a hacer conmigo Eh, pues vamos a poner La baliza De prospección Eric, seguramente Este es muerto Pero Se ha Ha puesto gimotea Pero se estaba riendo O ha llorado la pobre un poco Porque lo mismo El padre y el hijo Estaban muertos El niño enfermo Y el padre muerto Pues Hemos acabado el trabajo Ya pueden descansar En palos Pobre Qué lástima Qué lástima Qué ativo Si no te sabes La tabla periódica No sabes lo que vas a coger ¿No? Porque he visto que esa Sí, a ver Fe, hierro Un poco, ¿no? Pero también puedes mirarlo En el menú Investiga la presencia Que esto es la torre Ahí arriba Preferiría hacer Primero lo de abajo Porque aquí me queda Un dron por encontrar La perdición de los que Del contacto ese La persona misteriosa Que nos ha hablado Conforme hemos llegado aquí Es para conocerla ahí Y creo Que ya no queda más nada Entonces sería Conocer a esa persona Entrar en la fortaleza Y supongo que hemos Acabado con él Con el planeta Yo creo que hoy Lo podemos hacer Son las 6 Hasta las 8 Estamos aquí Hasta casi antes De las 8 Si estoy reventaico Y si me vuelvo a destrozar Autodestruir Las cervicales ¿Qué? Para que no tengas Que hacer eso Deberías de sentarte Bien, gilipollas Y ya está Que superficie Oh Oh, mira La primera vez que dejo La primera vez Que agoto Una zona minera Pero sí que es verdad Que tengo que hacerlo Un pelín más Porque No es la costumbre Que tengo Vengo de cosas Como el Nier Dishonor y tal Oh Estamos quedando El jefe de los malos Con nosotros Qué bien ¿Por qué he dejado De jugar LOL? Hombre, porque después De un montón de años A mí ya no me sigue Apeteciendo Me apetece jugar Otras cosas Aparte He tenido un momento En los que he dicho Hoy voy a volver a jugar Pero es que no me No sé No me llama Estoy Simplemente Lo he jugado ya No me apetece De vez en cuando A lo mejor me da por verlo Algunas semanas que otras A ver quién va ganando A ver este torneo Pero no me llama ya la atención Como antes Yo que es Y aquí Yo no me quiero encontrar Con la persona Vale, recuperación de dronio Que muchas veces Piensas en este juego Que vas para un lado Te está llevando para otro Y por lo visto Esto no estaba aquí En plan Que esto lo han puesto Los malos Estos molinos O estos lo que sean Pero el paisaje Es la polla Ciencia ficción A tope Al CSGO jugaba Y juego de Ya hace un montón de días Ya digo Es que los ratitos libres Que lo hablábamos antes Los ratitos libres He estado aprendiendo código Personalizándome un poquito La emisión El chat Aprendiendo técnicas Con el OBS Porque siempre piensas En la vida Que sabes hacerlo todo Ya con un programa O con un O que conoces a una persona Y siempre aprendes algo nuevo O conoces un libro nuevo O una peli O un director O un no sé qué Y con el OBS Digo yo ya sé Todo lo que puedo hacer Pues no No sabía hacer máscaras Tampoco sabía hacer máscaras Con el CSS Así que está aprendiendo Un poquito de código Y en los ratitos libres A lo mejor me debo Al Conte Y eso un poquillo más O al FIFA O al su puta madre O al Dead Cell He estado Aprendiendo cositas Te vas, pollo Porque vaya bien la tarde Pichiti Si lo mismo viene Luego de puta madre Lo mismo una trampa Pero lo mismo ella Que se supone Que una tía Los ha matado ya Talento Minerva Hostia que se ha hecho La cuenta O es otra persona ¡Diam! Ey, buenas tardes Bueno, bueno Estoy feliz de que decidí Lo mostrar ¿Es tu nombre? Absofuckinglutli 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 Ketthunting es un hobby Un nuevo puestos brillante Deberías que se deshidraten Deberías que se deshidraten Lo haré Hacer lo que puedo Para mantener Prodromos seguros Feliz de oírlo Le enviando NAB points A tu Omnitool Inventualmente Queremos caer La jewel crown Su principal base Pero no creo Estás listo Para eso ¿Qué es lo que es, hombre? ¿Tú sabes De lo que yo vengo? Estoy listo No hay funeral No puedo evitar De ser estúpido Feliz de hunting Pathfinder ¿Qué es lo que yo vengo? Calvorota ¿No? Obviamente No eres un cazador En el milky way No Tengo trabajado En el sector privado Securidad La pago fue buena Pero el trabajo Me abrió Un amigo Me dijo De la iniciativa Pensaba Sería una mierda Un aventura ¿Tienes una familia Con ti? No Mi mamá Mierda Cuando era un niño Nunca conocí a mi padre Sabía que Era un gran Merc Todo lo que yo Sabía es Que me dame Su nombre Y nada más ¿Y yo lo mismo Está vivo Y me importa una mierda? No ¿Viste a Eos Con el equipo de Bradley? No Soy uno de los exiles tan Estos Estos Dejeron el Nexus Después de la Unir He estado Planeando Hopping Desde el Haciendo a Kett Que malote eres No estoy seguro De que nadie Me gusta a Kett Pero Te parece que Los odio ¿Qué puedo decir? Esa Esa Y Soy un hombre Con Estética Ok, ok, pues ya nos vemos. Oh, ¿por qué los odia? ¡Eso es un feo! Yo soy un hombre que aprecia la estética. ¡Papapapá! Hostia, ¿que están todos los notas por ahí por fuera ahora o qué? He visto un viaje punto rojo ahí enfrente. No, es tu funeral. ¿Tampoco vas a ayudar entonces? ¡Tío! Me cuece el ojito. ¡Ey! Eso se puede escanear. Y son puntos de investigación. Y con los puntos de investigación investigo cosas. Y después los tengo que crear. Pero no tengo materiales para crear nada. Hello, empieza el show. Vale, o sea que este colega no era realmente el... El contacto secreto o sí lo era. Sí, sí lo era, po. No era hecho. Que era una voz de tía, ¿no? No, je, da igual. Yo no juzgo. Lo mismo era para que hubiera más trampa todavía. No me gusta esto, nada. No me gusta porque no hay cobertura. Toma, muchacho. Toma, muchacho. Vamos a limpiar esto. ¡Oh, mamá! Ese es el que... El que tiene peligro. Estoy ya en el... ¿Dónde estáis, chavales? ¿Dónde estabais? ¡Dios de puta! ¡Qué tirado me han dejado! Compañero. Te estoy viendo. Y no he guardado en un rato. En verdad me tocaría ya... ¡No, no, no! Por detrás no. Llego a morir ahora. Después de hablar con el colega y todo. Y me arrepiento mucho de estar vivo que quiera. Cora. Yo entiendo que tú te teletransportas del puñetazo ese mágico que pega. Pero Drath, ¿dónde se ha metido? Hasta ahí abajo. Es cabrón, es debajo de la nave. Otra torretita para allá. Está disparando. ¡Para allá, chavales! ¿Cómo se teletransporta? Los poderes esos están guapísimos. Lo que pasa es que a mí... Me ha apetecido tirar más por el lado tecnológico. Con mi torretita y mis calambrazos buenos. Puedo ver la pelea desde lejos. Ya no me va a venir esto a mí. Esto que abre a este. Chavales. Hay un toro alien que está viniendo para acá. Yo no sé si os importa mucho o no. Vámonos. Combinación hecha. Y las garrapatas nos dan materiales. Así que veis los puestos. Kitina. Que es su armadura y tal. Poquita munición vamos teniendo, ¿eh? No hay que tirar de escopetilla. Oh, aquí arriba no está. Los Keds. Ya hemos visto como su líder en algún vídeo, ¿no? Cuando nosotros abrimos el primer terraformador en aquel primer planeta al que llegamos al principio del juego. Como que ellos buscan lo mismo que nosotros hasta cierto punto. Pero es que aún así. Los chavales disparan primero, preguntan después. ¿Por qué no se ve nada aquí? Vale. Ey, yo, ¿qué ha pasado? Que había que ha explotado. No había nada por lo visto. Vamos a desactivar la consola. Tienes el canal de código facilito. Tienes tutoriales, casi todo. A lo mejor conoces, pero yo lo dejo aquí. Ey, ¿qué ha pasado? Me lo puedes pasar por Twitter si quieres. A ver, que lo puedes poner aquí. Para que la gente lo vea. Pero yo no lo voy a ver porque entre una cosa y otra no me voy a acordar. Pero si me lo pasas por Twitter, oye, puta madre. Y si no, pues ya pírate. Si ganas les hay, vaya. Y con las páginas me va mejor. No, porque el ponerte a ver un vídeo siempre tienes que buscar lo que tal. Que el chaval se explique. Que te lo agradezco. Pero que con las páginas voy bien por ahora, vaya. ¿Dónde es polla? ¿Están dentro de donde nosotros veníamos? Le hemos dejado tiradísimo. Le hemos hecho la huerta. Ciclista. Están debajo otra vez. Cagón la hostia. Nos han hecho a nosotros la huerta ciclista. Morenos, ¿qué tramáis y dónde estáis? Están en la cuarta dimensión, por lo visto. Uno están arriba, uno están en medio, uno están abajo. La música está guay. Todo lo que tú quieras, pero ¿dónde están ellos, Kille? Estoy un pelín perdido, ¿eh? Y es que explota. El robot que llevo este en el hombro explota. Cuando haya enemigos cerca y los aturde. Pero es que no sé. He abierto una puerta o algo y no la he visto. ¿O cómo va esto? Ve, mira. He matado a uno. Están en la oscuridad donde Stranger Things va. Voy a correr para un punto. ¡Hostia! Podría que le haya hallado el puto. Amigo, ¿qué tal? Lo tuyo débil es la barriguita, me parece, ¿eh, no? Por lo pronto no escupas ni dispares nada, por favor. ¿Dónde está el puto? ¿Dónde está el puto? ¿La torre dónde está? ¿Qué crees que la había lanzado? Me meteré debajo tú y ella me matará. ¡Joya! ¡Ogeladito! Así me gusta. Así me gusta. Me desaparezco. Dios, tío, tío. ¡No le grites a Cora! ¡Se la ha comido! ¡Hostia, tío! Sátel he transportado también a la pobre, pero... La han arrancado la cabeza un bocado a la pobre. He dicho pobre dos veces en cada frase. Lo siento mucho, por favor. Se me acaba de morir la compañera. Aunque la vamos a recuperar en dos segundos, pero... Estoy traumado. Levántala, ¿no, Drac? ¿Lo tocas allá? ¿No? Consideración cero. ¡Médico! Logro bloqueado. Estoy encima del... De los gritos. Ok, Valgala. Muchas gracias. Por pasármelo. Otro puntico rojo. A ver dónde se supone que estáis. Amigos. Están ahí arriba. ¡Ahí arriba! Posquillo. ¿Qué misión hay por aquí? Yo puedo pasar de esta gente, ¿no? Hay que destruir los barracones y no sé qué en cuánto. Vamos. Ya está. Son mímicas, es verdad. Son mímicas. Ya está. No hay que echarles cuenta. Cuando no les echar cuentas, desaparecen. Y es que están como aquí dentro, pero invisibles. ¿Ves? Y ha explotado eso. Se ha muerto otro más de la explosión. Esto es pasando del tema. Vamos para el coche y ya está. Te va a cambiar el nombre, pero que te has tenido que hacer una cuenta, ¿no? Tú no puedes cambiarte el nombre por la cara, oye. Muy bien, poste.